Hola amigos del ayer, del hoy, del mañana. Calle la gente, déjense hablar. Tener un animal en la vida de uno es una joda mucho lo linda, pero también es una joda mucho lo arrecha. Ellos llegan a darnos felicidad, alegría, llegan a ayudarnos, a salvarnos. Pero ojo, uno tiene que estar preparado para la llegada de ellos. Por eso hoy en las Jodas de la Pati quiero darles a ustedes tres pautas para que tengan presente de cómo es ese recibimiento de esta mascota. Joda número uno. En la joda número uno, usted tiene que tener mucho lo presente. Si usted quiere tener una mascota, porque ojo, usted no va a llegar diciendo que quiere un tigre, 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 tigre. ¿Cómo se le ocurre tener un tigre de mascota? Usted piense en un perrito, piense en un gatito. Y eso no es para tenerlos ahí nomás de adorno, no, pita. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden quedar en la casa todo el día abandonados como lo hacía mi tía Matilde. Joda número dos. En la joda número dos. Joda número dos. En la joda número dos es importante. Es importante que usted tenga presente siempre. Siempre tiene que tener presente una joda. Estos animales no duran un día ni dos. Ellos duran años. Yo tengo un amigo mío, Michael Giovanni. ¿Michael? ¿Michael? Sí. Papito, cuéntenle a mis seguidores. ¿Usted tenía un gatito, se acuerda? Sí. ¿Cómo se llamaba el gato? John Freddy. John Freddy. ¿Qué pasó con John Freddy? John Freddy vivió conmigo ocho años. Bueno, hay jodas de jodas. Hay animales de animales. Por eso usted tiene que tener mucho lo presente. Joda número tres, lo menos importante. En la joda número tres, en la joda número tres, no menos importante. Usted tiene que tener platica guardada. Porque es que una mascotica necesita de cuidados. Quiero dar para ustedes una ñapita de consejo, Michael Giovanni. Venga. Usted me decía ahorita una joda. Me decía, pati, mamita, los animales uno no los debe comprar. ¿Por qué lo debe comprar? Cuéntenle a mis seguidores. ¿Por qué los animales no se compran? Se adoptan. Por eso usted, ¿qué tiene que hacer? Adoptar a la mascota. Si le gustó este video, denle like. Y si no, calle la jeta y deje de hablar. Adivinen quién está aquí hoy conmigo. Mi gordolinto. Papito, ¿quiere decirle algo a mis seguidores? Sí. Esa que vamos a empezar la clase ya.